Esto se alimenta y lo recomiendo El Carey es un animalito de vida muy singular Porque nace de huevitos y también sabe nadar Sus huevos son apreciados en el mercado en general Por eso es que yo les digo que el Carey es popular Óyeme señores le contaré la historia de un animal El Carey, el Carey alimenta a sí señor Que siempre anda por el mar y vive de pescadito El Carey, el Carey alimenta a sí señor Este pobre animalito todos los quiere callar El Carey, el Carey alimenta a sí señor Porque tiene cualidades que a todos suele gustar El Carey, el Carey alimenta a sí señor Ay, el Carey alimenta a sí señor El Carey, el Carey alimenta a sí señor El Carey es un animalito de vida muy singular El Carey, el Carey alimenta a sí señor Ay, señora le recomiendo que salgan todos a pescar El Carey, el Carey alimenta a sí señor El Carey, el Carey alimenta a sí señor No importa que se haga más Superman Comete un huevito de Carey El Carey, el Carey alimenta a sí señor Ay, no, 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 no me dejes fuera A mí que me dejen Carey El Carey, el Carey alimenta a sí señor Óyeme, mi abuelo me dijo así Que comiera mucho Carey El Carey, el Carey alimenta a sí señor Ay, el Carey, el Carey alimenta a sí señor Ay, te salsa lo digo a buena El Carey, el Carey alimento principal El Carey, el Carey alimenta a sí señor Porque nace de huevito y también sabe nadar El Carey, el Carey alimenta a sí señor Sus huevos son apreciados en el mercado en general El Carey, el Carey alimenta a sí señor Que el Carey, el Carey alimenta a sí señor Por eso es que yo les digo Que el Carey es popular El Carey, el Carey alimenta a sí señor En el mercado, señores, se arrebatan por comprar El Carey, el Carey alimenta a sí señor Porque ella come espinacas Y al Carey le gusta más El Carey, el Carey alimenta a sí señor El Carey, el Carey alimenta a sí señor